Bueno, pues os vamos a hablar de nuestro grupo de investigación en los siguientes minutos. No conocemos la presentación, nos la han preparado, os a que vamos a improvisar sobre la marcha. No os despistéis mucho con las imágenes, ¿vale? Nosotros, como veis ahí, trabajamos en investigación renal y cardiovascular, aunque nos vamos a centrar sobre todo ahora a hablaros un poco de la investigación sobre el riñón, de las enfermedades del riñón. Y diréis, ¿qué enfermedades es el riñón, no? No conocemos a nadie de cerca que tenga problemas del riñón. Pues tenéis que saber que el riñón suele acabar en muy malas condiciones a raíz de enfermedades muy frecuentes que conocéis más como son la hipertensión y la diabetes. Entonces, nosotros estamos centrados sobre todo en una investigación traslacional centrada en la clínica. Es decir, la investigación básica es fundamental, pero nuestro objetivo es realmente trabajar en el paciente. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues somos un grupo, como nos han presentado, multidisciplinar, de profesores, investigadores, biólogos, farmacéuticos, biotecnólogos, bioquímicos, que trabajamos en el laboratorio, pero tenemos, como os digo, un pie centrado en los hospitales. ¿Qué hacemos? Pues cubrimos o intentamos cubrir todo el espectro de la investigación, es decir, desde la celulita hasta el paciente. Hacemos biología celular, biología molecular, trabajamos porque es necesario con modelos animales y, por supuesto, saltamos al paciente. ¿Cuál es el principal problema de estas enfermedades? Como os he dicho, bueno, pues la hipertensión y la diabetes, por poner dos ejemplos frecuentes, tienen carácter, como dicen ahora, epidémico, no se contagian, pero significa que está, por los hábitos de vida, por la falta de actividad física, por la alimentación, pues están en expansión, lo que significa que ahora mismo las enfermedades del riñón y, concretamente, veréis más adelante, el tratamiento que tiene, se está comiendo aproximadamente un 2% del gasto sanitario, que es una barbaridad. ¿Y cuál es el tratamiento habitual para las enfermedades del riñón en la parte final? O sea, cuando ya el riñón está deteriorado, pues solo hay dos tipos de tratamientos posibles, que es lo que se conoce como terapia sustitutiva, que es la diálisis o el trasplante. Tanto la diálisis como el trasplante, aparte de que empeora mucho la calidad de vida del paciente, pues supone un coste sanitario tremendo. Y, bueno, aquí podéis ver, yo también la veo por primera vez, imágenes de nuestro laboratorio, en lo que os digo que trabajamos muchos profesionales, haciendo, pues ya os digo, desde biología celular, biología molecular y probando diferentes mediadores, sustancias, fármacos, intentando aplicarlo en el paciente. Insisto que nuestro objetivo es puramente lo que se conoce como traslacional, es decir, intentar que nuestra investigación pueda llegar a mejorar la vida del paciente, no dentro de 5 o 6 años, sino intentamos que sea en un plazo más corto, 1, 2, 3 años. Lo intentamos, no significa que lo consigamos siempre, pero bueno, ese es un poco nuestro objetivo. Y, por mi parte, ya no sé si seguir, creo que le voy a pasar el micrófono a mi compañero, para contaros, aparte de lo que hacemos, también lo que buscamos y lo que nos gustaría, o en la parte en la que nos gustaría que todos vosotros y la sociedad en general colaborara con nuestro trabajo, que es en conseguir el capital, tanto humano como el otro, que es el que hace posible que nuestra investigación se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por asistir a esta pequeña presentación nuestra. Ahora van a pasar unas imágenes que yo tampoco he visto, que voy a disfrutar también, en las que podemos ver un poco la cara humana de la enfermedad. Los pacientes sujetos a diálisis tienen una calidad de vida bastante mermada, porque tienen que asistir dos o tres veces por semana a estos centros, pasar allí unas cuantas horas, mientras una máquina les dializa, les filtra, les depura la sangre. Y al pasarme mi compañero el micrófono y haber hablado, ahora os va a contar mi compañero lo que buscamos nosotros. Y ha hablado de dinero, ¿no? Entonces yo me imaginaba que estabais pensando, este va a sacar el cepillo y lo va a pasar por... Pero no es exactamente eso, pero en parte es así, ¿no? Porque como ha dicho otro de los ponentes previos, pues realmente la ciencia está un tanto maltratada en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con el entorno. Y para hacer ciencia, para hacer estas cosas que ha dicho Carlos, pues se necesitan básicamente tres cosas. Una es conocimiento, otra es personal que se quiera dedicar a esto y otra es dinero. El dinero arregla bastante las otras dos, ¿no? Entonces, el dinero, claro, el dinero viene de fuentes públicas, viene de fuentes privadas y las fuentes privadas, pues son escasas en nuestro país. No tenemos cultura de invertir como sociedad, con nuestro bolsillo directamente, en la ciencia. Y el mensaje que queremos aprovechar esta oportunidad para trasladar un mensaje y pediros ayuda. No ayuda económica en este caso, no voy a sacar el cepillo, como decía antes, pero sí para utilizar vuestro ingenio, vuestros conocimientos, porque una cosa que presentaré al final es que nuestra ciencia, aparte de ser multidisciplinar, es también en consorcio. Nuestra actividad científica está basada en la cooperación con otros grupos científicos europeos, internacional. Es una ciencia internacional y eso cuesta mucho dinero. Pero a lo que iba es que queremos apelar a vuestro conocimiento en áreas muy diferentes a la nuestra para ayudarnos a difundir este mensaje de que las enfermedades renales que están un poquito olvidadas por la sociedad, a pesar de que causan un gran gasto y una gran merma de calidad de vida para los pacientes, en asuntos como cuáles. Pues ahora mismo no sé a qué os dedicáis o se dedican cada uno de ustedes, pero esta es la diapositiva del consorcio internacional que hemos formado. Pero básicamente lo que necesitamos ahora es difundir nuestro mensaje, difundir lo que hacemos y estamos intentando poner en marcha una plataforma de crowdfunding, que esto lo utilizan ahora hasta los partidos políticos, ¿no? Está de moda lo del crowdfunding. Nosotros no somos expertos ni en esto, ni en redes sociales, ni en ninguna de estas cosas que seguro que hay personas en la audiencia o personas a las que puede llegar el mensaje de la audiencia transmitido por ustedes o por vosotros que nos pueden ayudar en este sentido. Porque, ya digo, nosotros somos absolutamente negados y necesitamos ayuda porque creemos que las redes sociales nos pueden ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias.